Si, ciertamente, en el día de ayer en la mañana ocurrió un ofrenda, un reconocimiento de representación por último, con el resto de nombres de José Iván Pertón, de lo que estábamos, Pertón, se le hizo un llamado por la guía de la comunicación a través también de algunos allegados a él, y el otro, pero hoy la tarde de hoy se presentó aquí, se fue ocupada por dos armas de fuego, un revólver de numeración limada, que se fue su propia confesión y utilizó para defenderse, así como una pistola con la cual supuestamente fue atacado. El Departamento de Investigaciones Criminales está procediendo conjuntamente con el Ministerio Público para entrevistarlo y por el otro disposición de la policía esperemos que esta acción desde joven sea imitada por otros sujetos que están siendo perseguidos permanentemente para que los defensores se entreguen por la vía que ellos entiendan como lo hizo él.